A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en jueves 20 de enero. Ya llegó el 20, recuerda esa canción. Bueno, hoy estamos el 20 de enero, el 2022, programación 9899. Vamos a arrancar, bueno, recordando a mi cuñada que en paz descanse, Sofía Muñoz y su esposo Gerardo Muñoz en el cielo. Va para ustedes un abrazo grande, que la pasen bien bonito, que se contacten con el 10 sobre 10 a través de los diferentes medios que hay. ¿Por qué? Por su video, por su saludo, cómo se encuentra, maravilloso. Bataola y Patio Orquera, abren el programa y les decimos, bienvenidos al jueves. Bataola. Bataola. Ahora llora, ahora llora, 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 llora tu desgracia, llora, 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 llora por tu error, y bien sabes que te amé, que de ti me enamoré. Llora por tu error, llora, 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 llora por tu error, y bien sabes que te amé, que de ti me enamoré. Juntos por primera vez, Patio Orquera, siempre tuya, y la dolorosa, tu bandacho. Cuando yo te conocí, mi amor y corazón te di, y ahora me duele el saber que nunca me has enamorado a mí. La decepción que me llevé, al saber que eras así, mi amor y todo te entregué, solo desplazos y recibí. Que de que te fuiste de mí, me quedé sola sin ti, solo si yo superé, tus desprecios con amor, ahora soy otra mujer, tu nuevo amor yo encontraré, un varón mejor que tú y que me dé todo su amor. Y para que lo bailen, mi linda gente, en la Tatunga, Apato, Río Banda, Cuenca, el Ecuador entero. La solución para su teléfono celular o computadora, está ya en Carcelén. JCE, celular móvil, profesionales, servicio técnico garantizado, venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más, en Carcelén, República Dominicana 7858 y Francisco Maynes. Teléfono 098-6567-648. JCE, celular móvil, es gran día. En Carcelén, Quito, Ecuador. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas, entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas N13-112 y Arenas, frente al Colegio Mejía. Yo soy un artista 10 sobre 10. En la programación de este jueves, bueno, recuerden, tenemos viernes, música líquida, sábados, bonitos momentos del ayer, los domingos, música nacional ecuatoriana, los martes tenemos artistas invitados. Bienvenidos a este programa de todos, que ya estamos con 47 años, ya mismo. Bueno, seguimos en programación y tenemos a Shalom y Doña Rosita Flores aquí en el programa que llegó para quedarse. Así, como una rosa desecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de tostado un papel viejo. Así, como una roja reseca por el viento, así, como una hoja reseca por el viento, así, como se aleja un velero hacia el tamaño, así. Y así, como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez, tal vez. Estás pensando que no quieras llegar a ti, ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné así. Hola, hola amigos, les saluda Rosita Flores, les invito a escuchar mis canciones, a ver mis videos, acá en el programa 10 sobre 10, de apoyo al artista ecuatoriano. En familia, 10 sobre 10. A ver, vamos a ver las palmitas, a ver mi gente de Callape. Esto es lo nuevo de Rosita Flores, con cariño. Si acaso para quererte, si acaso para quererte, te puse puñal al pecho, te puse puñal al pecho. Te quiero sin que me quieras, te quiero sin que me quieras, aunque la vida me cueste, aunque la vida me cueste. Si la tinta fuera vino, si la tinta fuera vino, yo te lo diera de beber, yo te lo diera de beber, para que olvides las penas, para que olvides las penas. De un amor que no puede ser, de un amor que no puede ser. Arriba mi gente, vamos a gritar fuerte, viva el 10 sobre 10 en Callape. Si señor, vamos. ¡A ver que suenen las palmas! ¿Quién quiere llevarse este video? ¡Vamos! ¡Arriba! Jitolinto, tierras de grandes leyendas, tradiciones recordadas con pasión, donde acoges a los chagas y quiteños, y con el sobre 10. La solución para su teléfono celular o computadora, está ya en Carcelén. JCE, celular móvil, profesionales, servicio técnico garantizado, venta de equipos de todas las marcas y modelos, no lo piense más, en Carcelén. República Dominicana 7858 y Francisco Maynes, teléfono 098-6567-648. JCE, celular móvil, es gran día. En Carcelén, Quito, Ecuador. Volvemos a encontrarnos, después de hacer muchos meses. Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca. Juegos, concursos. Edwin Ernesto Terán. Hagamos algo distinto, diferente, de calidad. 098-4095-243. Tu evento virtual, más cerca. Edwin Ernesto Terán. ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban es una aventura, loco, porque a mí, este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez el enlace vivo y vuelo en la vez. Sabrosa es palabra rana, se los voy a hacer saber, constelación vallenata, aquí en el 10 sobre 10. Balthazar Paca y Lady Laura están en el programa el día de hoy para acompañarnos, para darle buena música, para recordarles que JCE es su solución para que le reparen su disco, su celular, su computadora, bueno, todo lo que conlleva este mundo maravilloso de la tecnología aquí en Carcelén. Así que es grato invitarlos con esa garantía que nos brindan los profesionales. Vamos con música en este, su 10 sobre 10. Vamos a bailar, al estilo de Balthazar Paca. Y quiero ver las maritas arriba, maras arriba, palmas. Eso, eso es Ecuador. Hay un pasito hacia adelante, guambrita, y otro pasito me da vuelta, Cholita. Una sonrisa muy alegre, guambrita, con tu mullera, tu gira, Cholita. Para todas las mulleradas, corrió. Eso, las manos arriba, Ecuador. Manos arriba. Un, dos. Eso. Fuerza. Poncha. A ver, los chisteos están muy callados. Arriba, quito. Una, mulequito. Eso, eso es Ecuador. Up, up, eso. Vamos con las maritas arriba, palmas, palmas. Eso. Eso es un matucho, ringa y florita. Hay guayra, guayra, tiraringa y canita. Eso es un matucho, ringa y blanquita. Hay que hacer un matucho, y que hay mancha en matucho. Subir, eso te vao. Eso te vao. Porque no es lo mismo el amor de una hermana o de tu novia, comparado con el amor de una mamá. Tengo gracias y deseos de ser nuevamente una niña. Y en la hora que estoy afligida a volverte a oír. Te pediré que me abraces y lleves de vuelta a casa. Y me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Y me haga dormir, ma. Quisiera oírte hablando, soñendo. Quiero escucharte, ma. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún una niña. A pesar de la distancia y el tiempo, no puedo olvidar. No te puedo olvidar, no. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura Con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías. Ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando eras pequeña y podías llorar en tus brazos. Yo te amo, ma. Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción. Te extraño. En momentos alegres sentada a tu lado me iría. Y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura Yo amo al Ecuador toda la vida. Porque aquí yo empecé a ser artista. La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén. J.C.E. Celular móvil. Profesionales. Servicio técnico garantizado. Venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más. En Carcelén. República Dominicana 7858 y Francisco Maynes. Teléfono 098-6567-648. J.C.E. Celular móvil. Es garantía. En Carcelén. Quito, Ecuador. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate. Fox. Kickboxing. MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte. En Carcelén. Avenida Isidua Llora. En el centro. Calle Vargas N13-102 y Arenas. Frente al Colegio Mejía. El Pato Rodríguez y Tania Paredes continúan de Sierra. En el programa este día jueves. Mañana tendremos música líquida. Bienvenidos. Comuníquense con nosotros. Maravilloso. Nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en canales regionales. Que es maravilloso. Y poder saludarlos. Y desearles una feliz sintonía. Cuidémonos de la pandemia. Denunciamos la corrupción y la delincuencia. Bueno, todo el mundo. Impresionante. Vamos en este nuevo año y hagámoslo mucho mejor que el anterior. Para todo el mundo. Que van a cantar. Llorando. Con los recuerdos. Papa Rodríguez. Tomaré para olvidar. Porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, roll y vino para olvidar. Recuerdos inborrables para llorar. Cerveza, roll y vino para olvidar. Recuerdos inborrables para llorar. Recuerdos inborrables para llorar. Devuélveme el amor. Devuélveme los besos. Besos que me robaste con tus mentiras. Con tus mentiras. Devuélveme el amor. Devuélveme los besos. Besos que me robaste con tus mentiras. Con tus mentiras. Devuélveme el amor. Devuélveme los besos. Besos que me robaste con tus mentiras. Con tus mentiras. Devuélveme todo lo que te di. Besos que me robaste con tus mentiras. Buenas tardes a todo este público tan bonito que se encuentra aquí con nosotros. Gracias una vez más a la cordial invitación de nuestro anfitrión en esta tarde, el señor Luis Ernesto Terán. En sus 15 años, el 10 sobre 10. Para mí un orgullo muy grande encontrarme y hacer parte de este bello elenco en esta tarde. Y siempre agradeciéndoles. Muchas gracias. Gracias. Agradeciéndoles a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta tarde. Vamos a continuar bailando, pero yo quiero ver. Si estamos presentes acá, maestro, esta canción es para que nadie se quede sin bailar. Dice. Vamos a ver. Las mujeres, las palmas arriba. Sí, sí, sí. Vamos a cantar. Dice. Quisiera olvidarte, pero no he podido. Vamos todo el mundo dice. Quisiera. No puedo, corazón, no puedo. Este amor maldito, perdida, me entiende. Este amor maldito, perdida, me entiende. Quisiera morirme para así olvidarte. No lo consigo, amor. Quisiera morirme para así olvidarte. Luego sepultarme dentro de tu pecho. Luego sepultarme dentro de tu pecho. Vamos a ver con las palmas arriba, los quiteños, los quiteños. ¿Me suena? ¡Más! Ando buscando un solterito en esta tarde. ¿Hay solteros aquí? Sin compromiso, sin compromiso. Vamos a cantar arriba, arriba ese colisón fuerte. Dice, maestro. No, pobre día se pasó. No, 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 no.